La bienvenida a nuestra amiga Jasna, ya está lista para enseñar este paso a paso de esta hermosa pepona que es muy simpática, que las niñitas la presten, la muepan, la cuéstense con ella, en fin, muy hermosa le quedó y lo más lindo, tiene boquita, ahí está, a mí me encantan las puñecas con boquita pero hay una, no sé si es moda, técnica, no le hacen boquita ¿Cómo estás Jasna? Bienvenida Muy bien, muchas gracias señora Cam, yo me río porque siempre me reclama por la boquita de las muñecas me dice que las dejo muy bien No, 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 también a nuestra amiga Johanna, que son muy hermosas las muñecas pero me parece de ser una técnica que no les hacen bocas, las dejan mudas Así que en honor de la señora Cam ahí y a petición de ella, le hice boquita a esta muñeca Mire que quedó linda, mire si le cambió la expresión al tiro, se reje ahí con su, ahí le hizo una melena Pues será porque yo tengo una melena también Como le hizo boquita Ahí está, vamos a ir a la lista de materiales Vamos Los materiales son los siguientes Pañolensi color piel, café claro y lila Pañolensi estampado a elección Ojos de botón Botones decorativos Cinta decorativa Algodón sintético Hilo perlé y aguja Muy bien amiga, ahí está la lista de materiales Si usted no alcanzó a anotarla, se la vamos a repetir nuevamente al final de nuestro espacio Así que, Johanna A trabajar A trabajar, porque siempre nos falta tiempo, quedamos corta, no, no, tenemos que terminar Sí, hoy día vamos a terminar esta muñeca Pero, primero, la descripción Usted dice, pero no es navideño y todavía falta una semana o un par de días para que llegue la navidad La idea es que usted pudiera realizar algo distinto, algo especial Hay muchas personas que no les gusta regalar cosas navideñas o quieren algo que sea a lo mejor genérico Que les pueda servir también después para todo el año, que no se guarde después de navidad Entonces, esa era la idea, el realizar esta muñeca que fuese especial para las más pequeñas de la casa Para que la puedan apretar, para que puedan dormir con ella Para que sea un regalo especial que les dure para siempre, cierto Que la puedan guardar después o la tengan durante cualquier ocasión y no solamente en navidad Y va a ser una muñeca especial, ustedes la están viendo ahí en las imágenes Que está con su ropita que es bastante entretenida Y vamos a ir mostrando cómo la vamos a armar Lo primero que vamos a hacer, normalmente empezamos por el cuerpo Pero ahora vamos a empezar al revés, vamos a empezar por las piernas Ah, ya Pero tiene una razón A mí me gustan sus zapatos Ah, bien Tienen nombre estos zapatos, pues ¿Chinitas? No sé en realidad ¿Mafalda? Ah, puede ser, sí ¿Mafalda? Las mafaldas, los zapatos Miren, vamos a ocupar Color piel Para todo lo que es el cuerpo, la carita, cierto Las extremidades, todo en color piel En este caso yo estoy utilizando pañolensi En este tono Y vamos a cortar los zapatos Lo tengo yo en pañolensi estampado En este caso es rosado Con estrellas blancas Pero ustedes elijan el diseño que ustedes quieran Y tenemos cortadas dos partes Si ustedes se fijan son exactamente iguales La parte delantera con la trasera La única diferencia es la perforación La de atrás va sin perforación Y lo que ustedes van a hacer primero Es posicionar El delantero La parte del zapato delantera Y la parte de atrás del zapato Esto nos ha El realizar de esta manera el trabajo En realidad nos hace mucho más fácil Nuestra labor Nos hace Muchos pasos menos Porque tendríamos que hacer el zapato aparte La pierna aparte Después tenemos que pegar Tapar todas las uniones Y el realizarlo de esta manera Nos hace el trabajo pero mucho, mucho más fácil ¿Qué vamos a coser acá? Solamente la parte interna En el caso de la parte de atrás del zapato Solamente la parte superior Interna superior Y la parte delantera La parte superior Y el centro Que es esta perforación que tenemos Y todo lo vamos a coser ¿Ese bordado del centro lo haces ahora o después? Inmediatamente Y por ahí Aquí yo les voy a mostrar Punto festón Vamos a entrar por detrás de la tela Con un nudito Hacemos la argollita o la lazada Y tomamos ambas telas El zapato con esas pintitas Es el pañolensi así, ¿no? Pañolensi con estampado Muy bien Tiene un fondo rosado Y tiene las estrellitas blancas Miren, de esta manera Nosotros vamos a ir cosiendo Toda la parte interna De la perforación Con punto festón Completo Yo voy a dejar hasta ahí Porque tenemos muchos pasos Pero ustedes van a coser Completo Y la parte superior Y la parte superior De la parte de atrás Y cuando lo tengan listo Recién Unimos Ambas partes De la pierna ¿Cómo vamos a coser? Vamos a tomar con alfileres Como siempre Con hilo rosado En este caso Porque tenemos la patita O sea, el zapato, perdón En tono rosado Empezamos a coser Desde acá Desde donde inicia el zapato Toda la parte baja Rellenamos La parte baja Y cosemos después Cambiando de hilo Que puede ser a color piel O color blanco Parte superior Arriba Y a medida que vamos bajando Rellenando Bajando Rellenando Y siempre preocupándonos Que en estas partes Donde tenemos las costuras Nos quede bien relleno Y esto lo vamos a hacer En las dos piernas Imaginemos que tenemos Las dos piernas Listas Yo le voy a poner Esta La parte de adelante Para que Pensemos que ya las tenemos Incluso rellenas El relleno Dejando aproximadamente Un centímetro En la parte superior Sin relleno Todo lo demás Rellenito Las tenemos listas Las piernas Y vamos a continuar Con El cuerpo Lo tenemos dos partes Si ustedes se fijan Es distinto A otros moldes La tenemos como Un poquito más acinturada Y con sus caderitas Más amplias Para que se vea Como una señorita Y tenemos acá Las dos partes del cuerpo Y comenzamos a coser Desde acá Siempre comenzamos a coser Desde abajo Pero ahora lo vamos a hacer Pensando que fuera Desde la cadera Desde la cadera Vamos a coser Un pedacito Y antes de continuar Cuando nosotros Ya tenemos Nuestras piernas Rellenas Y cosidas Las vamos a poner En la parte inferior De esta manera Una para un lado Y la otra Para el otro lado De esta manera Cosemos Por delante Luego por detrás Para que nos quede Bien cosida Y subimos Cuando llegamos Al cuello Lo rellenamos Firmemente No solamente El cuello Sino que La base También firme Y a medida Que vamos bajando Vamos rellenando Y cuando lleguemos A este punto Rellenamos Todo lo que nos falte Y cerramos Y nos va a quedar De esta manera Yo ya tengo El cuerpo listo Miren Ahí está Cosido por delante Y cosido Por detrás Si se les olvidó Lo pueden pegar Por encima No hay problema Total esto va a quedar Tapado después Con la ropita Así que no se preocupen Si se les olvidó Poner las piernas Ahí tenemos ya Los zapatos listos Por delante Y los zapatitos Por la parte De atrás Y tenemos listo El cuerpo Los brazos Muy simple Los brazos Como siempre Acá yo les voy a mostrar Cómo vamos a coser El punto festón De orilla Acá tenemos los bracitos Que en este caso Van a ir Completos De un solo tono Porque ella va Con un vestido Que es más Clarito Un vestido también Que es más veraniego Con una blusa veraniega Que no tiene mangas Entonces van los brazos Descubiertos Cómo cosemos El punto festón De orilla Unimos Los dos lados Cierto Con el alfiler Y empezamos a coser Desde la parte superior No tenemos ninguna unión Se fijan El brazo es completo Incluyendo la manito Desde la parte superior Perdemos el hilo En el centro Hacemos la lazada Y entramos por Detrás de la tela Y tiramos Y de esta manera Vamos a ir cosiendo Completa Toda la orilla Siempre acomodamos Y tiramos El hilo no se va a ir Solito hasta abajo Siempre hay que acomodar O tirar Ustedes van a coser Con hilo blanco O color piel O un rosadito pálido Yo estoy utilizando El café Solo para que ustedes Noten la puntada Ahí Y cosemos Completo De esa manera Bajan Completo Cuando tengan Cuando lleguen aquí A la parte superior Del dedo Rellenan la parte baja O la manito Y a medida que van subiendo Van rellenando Hasta llegar a la parte superior Donde van a cerrar Y les van a quedar Los brazos Acá yo tengo Mis bracitos De esta manera Bien rellenitos Los brazos Hasta la parte superior Bien rellenos Y ahí los tenemos listos Vamos a pasar A la ropa Y de ahí vamos a pasar A la cabeza Que ahí es donde yo me quiero detener Porque si ustedes se fijaron Se veía distinta Así que ahí es donde nosotros Vamos a detenernos El pantalón Muy simple Dos partes Como siempre Los moldes Facebook Casa Puccini En este caso Ya no va a ser Navidad Lo vamos a poner En el álbum Muñecas 2018 Ahí va a estar Los moldes Los moldes Para esta muñeca Ya durante la tarde O mañana en la mañana Ahí tenemos El short En este caso No va a utilizar bombacho Sino que va a ser Un pantaloncito corto Lo cortamos dos veces Y vamos a coser siempre Las partes interiores Los costados Y completamente Toda la orilla de abajo Como yo lo tengo aquí Ahí tenemos Abiertas Para pasar las piernas Toda la orilla cosida Que eso es bastante importante Si no lo van a tapar Cózanlo Que eso es muy importante Si no va a ir con una blonda O algún diseño encima Lo cosemos En la parte superior No es necesario Hacer punto festón Porque va a ir tapado Con la blusa Y ahora Nos queda La blusa Acá tenemos Que coser Los bolsillos Si ustedes se fijaron Teníamos los bolsillos Puestos Tenemos dos Yo tengo Un fondo de color Liso Y tengo Los bolsillos Que le van a dar El toque distinto Que son Con estampado Que en este caso Son corazones Y los vamos a posicionar En la parte inferior Ahí tenemos uno Y tenemos el otro Dejando aproximadamente Unos dos centímetros Desde la orilla Hacia el centro Y posicionamos Los bolsillos Dejando también Dos centímetros Más o menos Desde abajo Hacia arriba Ahí Y posicionamos Cosemos Todo el contorno Con punto festón interno Como yo ya se los mostré Y esta parte Cosemos solo El pañuelense Estampado Dejando abierto Y hacemos Lo mismo Al otro lado Cuando tenemos Listo los bolsillos Cosemos recién La parte de atrás De la blusa Y acá Que cosemos Cerradito O ambas telas juntas Los costados Y la parte superior Pero Cosemos también Todas las aberturas Toda la tela Que nos queda a la vista Que eso es muy importante Y les va a quedar De esta manera Acá yo ya lo tengo Cosido Miren Tenemos toda la costura Que eso es muy importante Todas las orillitas Todo cosido Acá adelante Si ustedes se fijan Yo no le realicé costura Porque ya lo vamos a tapar Y ustedes van a ver Cómo va a quedar Costura Y en la parte de abajo Yo agregué Pompones Por ahí se ven Es una pasamanería Con pompón Que es más grande Los pompones son más larguitos Entonces queda Como colgando Pero Es necesario Si Si lo pegamos Por detrás Vas a realizar Por toda la orilla Completa El punto festón Si lo pegamos Por encima No hay problema Pero si lo vamos a pegar Por detrás Festón En toda la orilla ¿Por qué yo dejé Sin costura La parte delantera Del cuello? Porque Vamos a posicionar Este cuellito Que está hecho En combinación Con La misma tela De los bolsillos La vamos a cortar Doble Para dar más consistencia Y vamos a coser Por todo el contorno Completo Y nos va a quedar De esta manera Aquí yo ya tengo Cosido completo Con punto festón Todo el contorno Parte superior En los costados La parte inferior Completa Ahí la tenemos Por detrás Y la posicionamos Acá En la parte Superior Y la vamos a pegar Solamente Pegamos En los tirantes Podríamos decirle El cuellito Y va a quedar Sobrepuesto Pero bien pegadito De esta manera Ahí Podemos sacar Los excedentes Y miren que quedó Bonita la blusa Quedó realmente Muy bonita Distinto El trabajo Parece ropita De una niña Pequeña Y vamos a comenzar A vestir Antes de Colocar la cabeza La cabeza Que va a ser Al último Pero es una De las partes Más importantes Yo creo Señora Cam De la De la muñeca La cabeza Porque es una Una cabeza Distinta Vestimos Todavía no hemos Puesto brazos Si ustedes se fijan Subimos Su pantalón Que en este caso Es un short Un pantalón Corto Ahí Y posicionamos Su blusa Porque no es un vestido Es una blusa Y Vamos a sacar El cuello Ustedes se fijan Que hemos hecho muñecas Con el cuellito largo ¿Por qué? Porque así se Afirman Mucho mejor Las cabezas En este caso Vamos a hacer Una cabeza distinta Las hemos posicionado Siempre por dentro Pero ahora Lo vamos a hacer Distinto A lo que hemos Hecho otras veces Y ahora Vamos a poner Los brazos Ahí tenemos Se ve rara Así Pero ahora Ya le vamos a dar Forma Forma Con los brazos Y los bracitos Los vamos a coser Ahí ¿Se fijan? Dentro De la tela Lamentablemente Después no le podemos Cambiar ropa Porque Con la cabecita fija Ya Y es como De cabecita grande Así que No se puede Cambiar ropita Pero Colocarle encima Podemos Claro Tendríamos que Los pantalones A lo mejor Se los podríamos Cambiar Pero la blusa A no ser Que ya Las personas Que saben Realizar Costuras Miren Yo estoy cosiendo De un lado Para el otro Los bracitos Que sepan Realizar costuras Lo Le puedan hacer Una blusa O un vestido ¿Cierto? Que tenga ya Botones Que lo puedan Con un pedacito De encro En la espalda También Claro Tres vueltecitas Para que no se desarme Tres Y cerramos Y vamos a posicionar Inmediatamente Unos botoncitos Para Tapar La unión De los hilos Yo en este caso No le puse Ninguna figura En las manitos Pero algo le falta Me decían Las niñas Que trabajan Conmigo Algo le falta En las manos No le quise Posicionar nada Porque yo quiero Que jueguen Con la muñeca Y si yo le pongo Algo en sus manitos Va a quedar Con los brazos fijos Así que Yo quería En este caso Que fuese Una muñeca Utilitaria Que jugaran Las niñas Con ella Así que no Le voy a posicionar Nada en sus manos Y tapamos Las uniones Con los botones Y la dejamos Un ratito Cabeza La carita Miren que es distinta Tiene Incluyendo sus orejas Tenemos la parte baja La parte superior De la cabeza Lo primero Que ustedes van a hacer Esto por supuesto Lo cortan dos veces Pero van a trabajar Primero solo Con la delantera Y van a posicionar El pelo De esta manera Posicionan el pelo Y Van a coser Toda la parte interna Vamos a firmar Con unos alfileres De esta manera Y cosemos Con puntos festón Tal Como yo les expliqué Hace un momento Hacemos el nudo Vamos a hacer Unos dos o tres Nuditos Para que no se nos pase Por entremedio De la fibra Del paño Lensi Y cosemos Ojalá el punto festón Que realicen En toda la orillita Del pelo Sea pequeñito No muy grande Ustedes saben Que queremos Enmarcar la carita Solamente No queremos Que resalte El punto festón Y siempre Cuando cosemos Partes de la cara Acá si necesitamos Que se funda Un poquito El color No utilicemos Colores muy en contraste Para que No resalte Más allá De las facciones De su carita Y de esta manera Vamos a coser Completo Todo el pelo Cuando tengan Listo el pelo Ustedes van a dar vuelta Y por la parte De atrás Van a dibujar La sonrisa Doblan a la mitad Marcan el centro Solamente marcar Nada más que marcar Con el alfiler Y a unos Dos centímetros y medio Desde la base Hacia arriba Van a posicionar Dibujen La sonrisa Que eso es lo mejor Que pueden hacer Para que Les quede pareja O les quede chueca A unos dos centímetros y medio Aproximadamente Desde la base Hacia arriba Van a posicionar La sonrisa Y dibujan Toda la parte de abajo Y después Con punto atrás Van a enmarcar Toda la boquita Y les va a quedar Yo ya lo tengo avanzado De esta manera Ya está Con punto atrás Completa la boquita Fíjense que atrás Queda un desorden De hilo Cierto Quedan como Amontonaditos Quedan todos Sueltos A lo mejor Cuando nosotros Hacemos las terminaciones Pero eso va a quedar Por detrás Así que no se preocupe Por delante Ojalá quede bien parejito Por eso lo dibujamos Primero por detrás Para que nos quede parejo Y poder continuar Con la línea Cuando lo tenemos De esta manera Esto quiero que ustedes Se fijen Acá yo tengo el pelo La parte de atrás del pelo Lo cortamos dos veces Para dar mayor consistencia Y vamos a posicionar Fíjense bien Tenemos la puntita De la cabeza Con la punta del pelo Ahí ¿Se fijan? Vamos a firmar Y vamos a coser Con punto festón Toda la parte café De la parte interna Primero Lo mismo que hicimos Hace un instante Tomamos las telas Juntas Y empezamos a hacer El punto festón En este caso También necesitamos Que el color se funda En el pelo No necesitamos un color Que haga mucho contraste Que sea lo Yo sé que a lo mejor No van a encontrar Colores exactamente iguales Pero sí tratando De que vayan En el mismo tono Y de esta manera Cosemos completo Hasta llegar A este punto Cuando llegamos A este punto Donde ya se comienzan A juntar Todas las telas Hacemos Punto festón Tomando Las telas Que tenemos Del pelo La tela Cierto De la base Y La de atrás Me faltaba algo Miren Que es muy importante Ponemos ambas caritas La que tenemos De esta manera La que tenemos Lisa Sin trabajar Más la superior Eso Me faltaba Que es muy 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 importante No se les puede pasar por alto Y ahí recién Cosen Completo Y después Cosemos Esta parte Sueltecita Y después Yo se los voy a mostrar Ahora en un paso Más avanzado Vamos a poner La parte de atrás Que era doble Miren Si yo lo muevo De esta manera Tenemos dos telas Y cosemos completo Terminamos de coser La parte superior Juntas Todas las telas Y continuamos Cosiendo Ambas telas Para que nos queden Con mayor consistencia Cuando terminamos Toda esa parte café Cambiamos hilo Y empezamos a coser Desde acá Toda la parte baja Completa Y vamos rellenando Por eso necesitábamos Las dos partes De la carita Para que nos quedara Después rellena Y esta parte Si ustedes se fijan La estamos cosiendo al aire La estamos cosiendo suelta Solamente cosimos juntas Los tonos cafés Cosemos los ojos también Dejamos bien relleno Nos preocupamos Que nos queden bien rellenitas Las orejas Y ahora sí Vamos a armar Que acá yo quería Que ustedes me pusieran atención Cómo vamos a armar La cabeza Porque si ustedes se fijan No dejamos ninguna perforación Para posicionar el cuello Dentro de la cabeza Así que lo vamos a hacer Por fuera Voy a enhebrar mi aguja Y vamos a trabajar Con la parte de atrás Del cuello También ustedes saben Unos buenos nudos Para que quede Bien firme Y no se nos vaya A pasar Por dentro de las fibras Del paño lense Y ahora Y ahora Vamos a tomar el cuerpo Y miren lo que vamos a hacer Vamos a posicionar El cuello Por la parte de atrás De esta manera Y va a quedar tapado Yo lo voy a dar vuelta Para que ustedes lo vean mejor Levantamos El pelo Y vamos a posicionar De esta manera Se fijan Ahí se ve muy bien En la pantalla Y con la aguja Y el hilo Vamos a empezar A coser El cuello A la cabeza No se preocupen De que va a quedar feo De que se ven los hilos Porque después Con el mismo pelo Nosotros lo vamos a tapar De esta manera Hacia el otro lado También Se ve feo Pero no se preocupen Va a quedar bien firme No vamos a tener Ningún problema No se va a ver Absolutamente Nada Muy bien Y un par de puntaditas más Ahí Y cerramos Y ahí estamos como Casi listos Está nuestra muñeca Es que ya estamos listos Ya Ok Ahora simplemente Ustedes en la casa Van a aplicar Un poquito de pegamento Y van a llevar Hacia abajo Para que no se le levante Muy bien Y les va a quedar Miren que ha quedado linda Esta señorita Y con cuellito Se fijan Y se le nota el mentón El volumen distinto Que tiene Cociendo por detrás El cuellito Les va a quedar Una linda muñeca No olviden los botoncitos En los zapatos En los bolsillos Y tenemos El trabajo terminado Vamos rápidamente A la lista de materiales Vamos Los materiales son los siguientes Pañolensi color piel Café claro y lila Pañolensi estampado A elección Ojos de botón Botones decorativos Cinta decorativa Algodón sintético Hilo perlé Y aguja Muy bien Ahí estaba la lista De materiales Y detalles Como el moñito Que le faltaba Para colocarla En el pelito Como siempre Pueden ver nuevamente Este video A través de YouTube En Casa Puccini Canal de YouTube Casa Puccini Encuentra los moldes En Facebook Casa Puccini Y ahora también A través de Instagram También pueden Seguir las fotografías De los distintos proyectos Que vayamos realizando Instagram también Casa Puccini Muy bien Muchas gracias De nada Nos vemos el miércoles Sí Con otra manualidad Que estés muy bien Muchas gracias Y gracias por acompañar A todas nuestras amigas Que a través del Facebook Le dan muchas felicitaciones Le desean feliz Navidad Igualmente Nos vemos el miércoles Nosotros nos vamos rápidamente A una pequeña pausa comercial Y luego regresamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!